¡Suscríbete al canal! ¡Qué linda, qué linda, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Sótate la mozita con la mano en la cabecita! ¡Sótate la mozota con la mano en la cabecita! ¡Ay, qué risa! ¡Ay! ¿Quién es ese? ¿Quién es? La lengüita, la lengüita que me la pongo ¿Quién es ese? ¿Tete? ¡Jajaja! 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 Gracias por ver el video.